Esta semana les presentamos el libro Aquiles Escultor. Esta obra reúne el trabajo de varios investigadores cercanos al mundo del arte. Se hace un acercamiento a la producción escultórica y literaria de Aquiles Jiménez. Aquiles Jiménez fue galardonado con el premio Aquileo J. Echeverría de Artes Plásticas en Escultura por la exposición Aquiles Escultor. Esta obra está disponible en la librería UCR por un precio de 20.000 colones.